¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Grejeta777! En un directo de Karmalani En esta ocasión os traigo un episodio Muy especial, pero antes de comenzar Aprovecho para comentar lo siguiente y es que Ya sabéis que estos días, aunque no puedo hacer Directo, quiero estar al 110% Y he preparado unos episodios que vais A flipar. Para empezar, hoy quiero Decorar y hacer la increíble Invocación de uno de mis compañeros Que está desaparecido Nuestro querido Mangel que se busca vivo muerto Por un millón de diamantes Es decir, si de algún modo Mangel Viene técnicamente los dioses me deben Un millón de diamantes, lo veremos Próximamente. A su vez también comentar Que seguramente en el siguiente episodio Que grabé, intentaré pedir Matrimonio a nuestra queridísima Akira, pero vamos a ir por partes Y lo primero, la invocación de mi compañero Desaparecido. Para ello, he estado Mucho tiempo practicando, por cierto, como siempre digo Dejad un buen like, me cago en la leche Vamos a petarlo en estos vídeos, que son Súper importantes y súper interesantes, así que Para ello, precisamos de una invocación Que llevo meses preparando Soy tonto, ya lo sé Coloco aquí piedra No es simétrico Lo coloco aquí Ponemos fuego en la parte superior Mangel 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 Hola ¿Has funcionado? Madre mía, ha funcionado la invocación ¿Pero tú has visto eso? ¿Pero tú has visto eso? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me quieres separar de algo? ¡Pero! Estoy mamadísimo con las invocaciones Mangel ¿Qué te he invocado? Me has invocado Pero si estaba súper a gustito No, no Es hora de grabar Deja Ya no se puede hacer el gandul Ahora hay que trabajar Mangel ¿Pero cómo que es gandul? A ver, ¿qué te está pasando aquí? ¿Por qué me has invocado? Estaba súper a gustito Entre dos mundos ¿Entre dos mundos? Pues ahora estás en el mundo de los cocis Y es hora De que me ayudes Y trabajes de nuevo En tu oficio original Que sería Ser Auténtico decorador Mangel O sea, me has invocado En vez de por ser Por como yo soy Porque me necesitas Eh, sí Y esto de aquí de atrás ¿Qué es? Se busca por Mangel Se busca Vivo muerto Esta recompensa Bueno, técnicamente Escúchame O muerto Mangel Y te puedo matar No, no, no Tú eres buena gente O sea, ¿un millón de qué? ¿De diamantes? ¿De oro? Un millón No concreta Puede ser de carmas Un millón No sé quién lo ofrece Pero es un millón, Mangel Y si yo me entrego No, no, no No se lo haga nadie, ¿no? Exacto O sea, tengo que ir Vale Tengo que ir Por ahora mismo Ocultate No le puede decir a nadie Que existes Ahora mismo No se puede decir a nadie Solo yo Y no sé a quién Tengo que Imagino que si soy yo Al alcalde El alcalde me tendrá Que pagar un millón Y nos repartimos el premio Venga Venga, vale Vale, vale, vale Me parece un buen trato Vale Para ti un diamante Y para mí Los 999.999 restantes Me parece un buen trato Por trabajar de cocio Y la verdad Exacto Que muchas gracias O sea, no, no sé Bueno, a ver, Mangel También te tengo que decir una cosa Dime Hay muchos cambios en Karmaland Y hace mucho tiempo Que no vas a tu casa Al final de este episodio ¿Qué pasa en mi casa? Cuando vayas a tu casa Ponte a grabar Por si acaso ¿Qué pasa en mi casa? No ha pasado En serio me la habéis liado Mangel Te juro que no he visto nada, ¿eh? Que no he visto nada Entre dos mundos no se puede ver nada Yo he estado Lo sé En un átomo Plotando en el espacio Lo sé Por eso te digo No sé cómo aparece ahí Pero he aparecido Y gracias a ti estoy aquí Así que muchas gracias He hecho magia Mangel He hecho magia Mangia Mangia ¿Y qué tipo de magia has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Qué palabras has usado? Eh... No sé Es entre árabe Entre árabe y grecorromano, ¿no? Exacto Industrial un poco Vale, sígueme, Mangel Porque Tengo preguntas Hoy que necesito He estado demorando este episodio Porque el anterior episodio ¿Te acuerdas que dijimos 150.000 me gusta ¿O no vuelves? 200 Eran 200 Y se superaron ¿Se superaron 200.000 me gusta? Sí, sí, sí 230.000 O así 40.000 Estaban tú en la Maldiva Y yo le estaba echándole el ojo Ostras Pues si no volvemos a esa cifra de me gusta Mangel Morirá Mangel morirá Lo entregaré muerto Más muerto que vivo Vale En todo el mundo Acompáñame Porque hay grandes cambios en mi casa Que te voy a enseñar Y a su vez Quiero hacer ¿Te acuerdas que dejamos medio establecida La zona del vestidor? Que dijiste Aquí quieres un vestido de vegeta Sí Sí, me acuerdo Pues hoy lo vamos a hacer Hoy quiero Porque además Eh ¿Tú tienes novia Aquí en Karmaland? Lolito, ¿no? Se supone Ay, Mangel Han cambiado mucho las cosas Pero que me estás contando Perdona si estoy un poco tal Pero es que estoy todavía De los efectos del rebote ¿Sabes? El rebote del hiperespacio Me ha dejado el cerebro un poco gnocchi Y ahora mismo no me controlo Pues vas a flipar Tú no tienes mujer Aquí en Karmaland Yo no tengo nada Yo no tengo nada Ni princesa ni nada Nada He estado aprendiendo muchas cosas ¿Tú te acuerdas del capítulo De Dragon Ball Que Goku muere Y tiene que cruzar Una serpiente gigante Para llegar a un sitio En el cielo En el cielo, sí Sí, el cielo Y luego le enseñaron una técnica Para aprender y todo eso Pues así he estado yo Más o menos ¿Sabes? He aprendido técnica Y gracias a ti Que me has invocado Con la bola de dragón O con lo que sea Pues ahora soy el puto amo No, no Con mis bolas peludas Se llama ¿Sabes? Es decir Ah, con mis Con mis bolas Con mis bolas Con mis bolas peludas Os juro que esto es Real Tiempo real En tiempo real Todo Todo está pasando En tiempo real En mi cabeza Vale, a ver Mangel Sube de nuevo Ya Acércate No, vale Gracias Vale Ahora Continúa La vida Es dura Un segundo Que te mueva Ahora sí Ahora sí Nada más recibo palos Te acabo de despertar Del coma Ese Multidimensional Cada vez que vas cambiando más Vale Entra aquí Perfecto Atento Mangel Porque aquí a la derecha Tengo mi propia Granja de aldeanos ¿Qué te parece? Es verdad Que esto habrá cambiado Muchísimo para mí Granja de aldeanos O sea ¿Tienes a esclavos? Esclavos no Los he ido consiguiendo Y los he ido metiendo Aquí con su camita Y todo Y comercio con ellos ¿Cómo que consiguiendo? ¿Esto es secuestro? Esto es No, no, no Porque eran zombies Y yo les di Eh Les di Una vida mejor Acapado en un cuadro de dos metros Le di así con el taser ¡Pap! Y luego Les puse una manzana de oro Y los transformé Mangel Nada más recibo palos Tiro este mundo Que no, no Ya verás Veo día y noche Día y noche Ahora no Tranquilo, tranquilo Uh, uh He visto día y noche Día y noche Claro porque La debilidad Dormimos Mangel, dormimos No te preocupes Pues muy bien Y una pregunta que tengo, ¿eh? Uh-huh Yo Cuando me fui al Al multiverso este Sí Justamente Lorito era alcalde O sea, ¿ha basado algo con él? ¿Ha habido alguna novedad con eso? Lorito Sigue siendo alcalde Y muy corrupto, ¿eh? Muy corrupto ¿Sigue siendo alcalde? Sí Y yo ahora Y pasa la que va a durar la semana, ¿eh? Soy padre de una niña Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Al malo, Dios mío! Pero una hija también Pero ¿desde cuándo se puede uno aparear? La mía es adoptada Y no es aparear Ven, ven ¿Quieres que te enseñe a mí? Joder, ha entrado el mejor momento He vuelto al mundo del mejor momento Cuando se puede aparear No entres, no entres Que te matan Vale Aquí la tengo ¡Akira! Mírala Esta es la del apareamiento Perdón Apareamiento No hables así Mira Interactuar Un beso ¿Tu hija es suya? Que no es su hija Que esta es mi mujer Que es mi mujer Que va a ser su hija ¿Y por qué tiene las tetirias triangulares? Porque está empitonada Está... Hace frío Hace frío en la mansión Hace frío No he puesto la calefacción Y... Hostia, así un poquito A ti también te pasa, ¿no? Imagino Que te empitonas Cuando... Cuando tienes frío A ver Pero yo me empitono Pero no me pongo triangular Me pongo... Circular Es lo mejor que he escuchado Me dice Gracias Ligo con ella y me dice ¿Ah, te habla? Eh... Sí ¿Lo dices en serio? Se parte el culo Y le doy un abrazo ¿Qué opina de mí? Eh... Pues mira, me ha dicho Llevo mucho tiempo sin verte, Mangel ¿A mí? Sí, claro Dice mucho tiempo sin verte Claro Si es que hace mucho que no vienes Le hagas hasta una broma Es lo mejor que he escuchado Es que la tengo loca Y le doy un beso y me dice Creo que te amo Pero... Vamos a ver, vamos a ver Yo también quiero una novia de esta ¿Cómo se compran? No se compran Mangel Se conquista... Eh... Para, para Mangel, Mangel No ¿Qué, qué? Vete, vete Sí, sí, tranquilo, tranquilo Párate, que me la lía No se compran Se comparten No se comparten tampoco Quédate aquí Vale Entonces, Mangel ¿Tú quieres una chica de estas? Te podemos concertar una cita Hay muchas chicas en el pueblo Y ese mod Ese mod Que no sé qué es un mod Pero bueno Eh... Ya se puede usar Así que ya puedes hablar con las chicas del pueblo Y conquistarlas Y conquistarlas Con tu labia Con tu labia ¡Guau! Eso se me da bien, eh Le puedo contar cosas que he visto En el más allá Efectivamente Y ven, porque claro Yo le quiero pedir matrimonio ¡Ch, ch, ch! Que no se escucha Le quiero pedir matrimonio a Kira En el siguiente episodio Entonces Quiero decorar la habitación Para que sea espectacular Y cuando venga Diga ¡Guau! Está igual que cuando la dejamos Igual, igual, igual Exacto Exacto Pero Mira, Mangel He estado pensando cosas A ver qué te parecen Y luego ya Tú me dices, eh Esto Lo quiero hacer así ¡Ch, ch, ch! Tú no me digas nada Tú no me digas nada Hasta que Ahí estamos ¿Vale? Ahí está Fíjate Yo no puedo decir nada Tú lo sabes Ahora mismo soy aquí secreto, eh No, no, no Yo sé que de aquí ¿Has visto? Esto es para el baño El suelo así negro ¿Sabes? Que en los baños Siempre le das un toque Pero un baño negro ¿Qué dices? ¿Un baño negro te te deprime? No Porque luego Observa, observa Todo lo hago Porque soy un auténtico decorador La bañera blanca Hay contraste La bañera blanca Y verde Y aquí pongo esto Y Atento, Mangel Porque esto es fundamental Y vas a decir Ole el detalle de Vegetta Toma Eso es muy importante, eh Es lo más esencial Que tienen los baños Y aquí Una ducha El limpiaculos La ducha O sea, ¿me has despertado del coma Para ver Cómo decoras un baño negro? Sí Y aquí Gracias por todo Gracias Aquí quiero poner Oh, no, no Aquí faltaría poner De este estilo A lo mejor Le falta Le falta Un O sea, una especie de ¿Cómo se dice esto? ¿Para que se vaya la peste? Alcantar 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 Una especie de ventanita Chiquitita Para que se vaya los olores O que entre la luz Porque si no, ¿sabes? Si Uy De alguna forma se tiene que ir el olor ¿No? Sí O vas a dejar aquí que huela macho Recién hecho No sabría decirte, eh No sabría concretar Eh, pues igual, ¿no? Igual sí que lo cambio, eh, Mangel Pero, ¿qué te parece el momento? A ver, está muy bien A ver, me gusta, eh Me gusta, me gusta Porque tú piensas una cosa, Mangel Que, mira, esto se puede llenar Esta bañera Se llena con agua ¿Eh? ¿Has visto? Entonces, tú imagínate Báñate, báñate la bañera Dale clic derecho Yo soy Akira, ¿no? No se puede porque el agua Tiene que estar hasta arriba Ah, tiene que estar más alta Tú puedes ir a por agua Y me la traes Sí Toma Mientras vienes Eh, mira este vestido Mira este vestido, Mangel Aquí no hay nada, ¿no? Cuando subas Hácate un vestido precioso ¿En serio? Ya verás Baja por agua O sea, me ha invocado de la muerte Para que te traiga agua Sí Te traiga No para decorar nada Ya para la agua No, no, pero que ahora decora Ahora me dicen los cambios, Mangel Yo siempre Ah, vale, vale, vale Yo siempre, vale Sí, soy el ojeador, ¿no? Como el chicote Como el chicote Exacto No sé qué tendrá que ver Sí, bueno, en verdad El chicote es verdad que ojea ¿Cierto? Sí, claro Yo soy el chicote De los cuartos De los cocis Exacto Y tienes que decir Mmm Esto no me gusta En verdad En verdad somos cocis O sea, él Ojea la cocina Y yo ojeo Cocis Nuestra especialidad Es la masa No mires, no mires aquí, eh No mires aquí No estoy mirando Pero ya tiene esto relleno, eh Bueno Falta más aún Falta más Tengo que dar otro viaje Sí, sí, sí Ahí estamos Ahora cuando vuelva Te sigo enseñando esto Esta espectacularidad Tú vas a enseñarme lo que quieras Vegetta Como si me quieras enseñar A tu hijo Es que es una hija Y es adoptada No te puedo decir Más No te fías de mí Es que Es un secreto, Mangel Que he jurado guardar Y yo si juro Juro No lo va a dar Una persona Pues ya tiene otro Secreto que guardar El mío Sí Nadie sabrá que existes Vale No diga a nadie Todavía que he vuelto, eh Ya iré yo puerta por puerta Diciendo Hola a todos Hola a todos Tú eres como ese niño Que se perdió de pequeño Y luego apareció Y se dio un golpe a la cabeza Y se dio un golpe a la cabeza Yo soy como aquel niño Que se perdió Y apareció Exacto ¿Y sabes qué es importante En los vestidores? Vas a saber La ropa La ropa La luz natural ¿Sabes? Un vestidor con luz natural Dice mucho Yo creo que eso es mentira Pero bueno Yo creo que es verdad Vale Bueno, ya tengo el baño Me meto Te meto Me la meto No te des la vuelta todavía, eh Que faltan nuevos detallitos Eso me dijiste El otro día Espérate Ahí estamos Necesito un poquito más de madera Espérate 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 Estoy muy nervioso Que esto te lo voy a dejar espectacular Quiero que digas Guau, Vegetta Me sorprendes cada día más Venga, va Me cago en la leche Usa otro material Me estoy poniendo nervioso, Mangel Me estás poniendo nervioso, Mangel Desde que te he invocado Vale Sí, ya estamos Si quieres Desinvócame ¿Cómo se desinvoquea? No se puede ¿No se puede desinvoquear? No Te podría matar Pero necesito comprar Vale Mangel Hombre, si me matas te dan un millón Pero bueno Dime Entra Si quieres Al vestido Hostia Pero hay demasiado Hay demasiada ropa, ¿no? Claro Porque aquí ¿Y el espejo qué? Aquí No, es que el espejo Da mucho lag Aquí A la derecha Voy a colocar Todas mis armaduras Todas mis armaduras Las voy a colocar aquí Lo ves que le das clic derecho Y las puedes colocar Vale, vale Entiendo Qué guay tú Está muy chulo Y creo que le faltaría A esto Espera Espérate Pon un poquito más Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabes, Mangel? Tengo una maderita Por aquí ¿Y no puedo poner un espejo Que no refleje? ¿Y si me metes un espejo? Eh, mira a ver si hay En el decocraft En el decocraft Busca en el decocraft Sí que hay uno, eh Pero no se ve nada O sea, no se Vale, aunque no sea útil Pero que sea estético Mirror Ponlo, ponlo, ponlo Sí que hay, sí Ah, chaval Escucha, es un vestidor Súper chulo, eh Te lo digo en serio Muy bien integrado ¿Qué te parece? Aquí estoy Me gusta mucho, la verdad Te voy a copiar la idea, eh Mira ¿Qué te parece eso así? O sea, no ahí Pero que sea así ¿Sabes? Oh, oh Pues no queda del todo mal ¿Ahí arriba? Eh... Sí, ¿no? ¿Y si lo ponemos Todo lleno de espejos? ¿Todo? Esto de aquí Todo, todo, todo Como si fuese el corte inglés Sí, 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 sí Trémelos, trémelos Todo espejos Todo espejos Como en el corte inglés Cuando se... Bueno, cualquier sitio Que te ponga Sí, espacios patrocinados Tú no estás El corte inglés Tiene mucho dinero No te preocupes Bueno, en verdad, no, eh El problema está Que no me lo pagan Vale, a ver Bueno, a ver Cualquier tienda Cualquier tienda Tú nunca has hecho En las tiendas Los probadores Cuando hay muchos espejos Que se ve como Como el inframundo Sí, sí Que ves Todo Por mí Y nada Sí Pues así estaba yo Cuando me ha desinvocado Así estaba yo Exactamente igual Mira, ya está Pero a lo mejor No se puede Bueno, así, ¿no? Es que sé que se queda Un hueco ahí Ya, tío, ya Ya Igual solo... Oye, pero le da un buen toque Así parece japonés Parece muy Mulan ¿Sabes lo que te digo? ¿El panel delantero? ¿Solo? Solo... Sí, vale Ya está Sí, 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 sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Aquí igual en un futuro cuadros Pero aquí está bonito el vestido Vale El baño Le falta Le falta al baño Mangel No sé que le falta Pero le falta Al baño le falta Mangel Le falta un cuadro Le falta un cristal ahí también Un cuadro, ¿verdad? ¿Y te gusta que el baño sea así abierto? Es que... Quiero ese concepto Sabe Oh, oh Báñate, báñate Imagínate Estoy aquí durmiendo Yo soy... Alesa Akira, Akira Akira, Akira Hola Hola, guapo Sí, porque te puedo verme Mientras me... Claro, y yo me puedo tocar aquí En plan... ¿Sabes? En plan... Más Sí, que te puedes tocar Claro, me puedes ver a mí Y yo a ti Y nos tocamos mutuamente Bueno, Akira Exacto Sin tocarnos Pero, ¿sabes? Mirándonos Vale, las puertas Mirándonos Eh... Las puertas son... Una mierda Son, una mierda Son No te gustan esas puertas Tiene como forma de miembro viril, ¿verdad? Mira Sí A ver Yo no la había visto Pero ahora que lo dices, sí Tiene la mente muy sucia La mente lo digo, ¿eh? Además El hecho de que... Estar enamorada En el fondo Hace que parezca más... Un capullo Sí, es verdad que sí ¿Me entiendes? Ja, ja, ja Vale, ya Ya vale, ¿no? Desde cuando se puede decir Tocar, capullo Es que no he hecho eso He hecho miembro viril Y tocar no pasa nada Te puedes tocar Tocar, es decir ¿Qué? ¿Qué es tocar? Que no sé... Que no... Que eso... Que es tocar para ti Yo estoy hablando... ¿Qué tipo de cosas te imaginas tú por tocar? Pues tocar El ombligo Te dan masajito Ah, pues ya está Yo me refiero a ese tipo de tocar Si tú te refieres a otro Ahí ya sí que no entro Mangel Miembro viril Miembro viril? Pues todo... Todo hombre Tiene uno En principio A ver No entremos en esos temas Porque... Porque... Puede haber muchas cosas Bueno, sí, pero... En la vida Te estoy generalizando En plan... Vale ¡Oh! Mira, mira, Mangel Esta puerta me ha gustado mucho más Ven, ven, mira ¿Has visto? Por cierto No habrás estrenado con nadie Con alguien Las vistas de... Estalladas, ¿no? Las vistas... No, no Jamás subiría A un árbol A mirar a las estrellas Con alguien ¿En serio? Me alegra escuchar eso De momento Vale, Mangel Jamás subiría Algún... Algún detalle más Que colocarías Pregunto, ¿eh? En la... En la esta de... Probador No, en la habitación En plan ¿Qué más le falta a esta habitación? Y que la gente también nos dé ideas La gente que nos esté viendo En algún lugar Muchas cosas Pero me has traído a tu cuarto Para ver cómo decorar un baño No, pero que... A ver Tú mira Tú me has dicho Por ejemplo El vestidor cambiaría esto Y te he dicho Vale, lo cambiamos Ah, vale Ahora El vestidor está perfecto Está fetén Está increíble ¿Has visto que está...? Lo único... Lo único a lo mejor Que le cambiaba sería esto Lo pondría yo que sé Una lana morada O roja Algo así más de vestir ¿Sabes? ¿Lana roja? Sí Sí, un poco de lana Que no sea madera ¿Sabes? Que parece una cabaña de... De Hagrid La cabaña de Hagrid Vale, a ver ¿Me entiendes? Algo que... Algo que... Cuidado Algo que... Mangel Mangel, creo que... Todavía sigue siendo otro mundo Puede ser Que he escuchado algo por ahí Se me ha caído el... El teseracto Espérate, ahora vuelvo Vale ¿Me escucha bien? Sí Se me ha caído un mando Ah, vale Vale Un mando virtual Tengo... Tengo... Tengo lana de color Gris Gris Que lo que te digo Es que ponga un color Que evoque a eso A ropa A probarte ropa ¿Sabes? Como los colegios El verde Cuando ponen el verde En las pizarras Y todo eso Pues algo parecido El gris El gris ¿Te evoca a textil? Me evoca A ver Te... Te... Me evoca ¿Te gusta rojo? Sí, rojo, rojo Rojo pasión Así que le va a gustar A Akira A Kurosawa Le va a gustar, eh Bueno, sí, queda... No queda mal A ver, también pienso Deberíamos preguntarle a Akira Si le gusta también Traela Y a ver en gris Curiosidad No, no, no Gris no Gris no Bueno, también, eh Me gusta, me gusta Gris más, eh Mangel ¿Seguro? Que es rojo Sí, pero ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Si deja los dos? No, no ¿Sabes qué voy a hacer? Dejar los dos Pero el tuyo De una forma especial ¿Y sabes qué? Va a ser moqueta O sea El mío es el rojo, ¿no? El tuyo va a ser el rojo Y lo voy a poner En el suelo Como si fuese la moqueta Y esto así Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Y así tenemos ambos colores Bueno, bueno, mano Vale, vale, vale Así son los cocis, eh Es que, claro Tú haces la base Yo la modifico Como si fuese plastilina Luego la remodificamos Y sacamos la versión Asperizada 2.0 ¿Se me entiende otro? Sí No sé si te ha entendido Mi analogía Pero yo no he entendido Bueno, se ha entendido algo Vale, esto por aquí Que es lo importante Y ahora, Mangel, observa Porque voy a cambiar El tipo de alfombra A esta carpet Y observa Me gusta esa idea, eh Es que de hecho Al principio Estaba bien Ole Vale, sí Así Ole Ya está, sí Muy bonito La alfombra La alfombra de Aladín Pero está bien Escucha, me encanta El mejor vestidor Que jamás hemos hecho Sí, la verdad es que El mejor que hemos hecho En nuestra vida, eh Sí, porque no hemos hecho más Vale Necesito que... Y el baño también está bien Al baño le falta algo aquí, eh Le falta, le falta, tío Un cuadro Voy a buscar un cuadro Y voy a buscar cristal Yo tengo un cuadro de Kojima O tenía Porque a lo mejor Me lo han roto todo Ya De Kojima Sí, tengo Tengo a Kojima en el baño El que hace el juego El... El chino Sí, sí Sé quién es Japones, japones Vale, es que la gente diga Ay, no hay idea Yo, Kojima A ver Fijaos que Kojima es mi Dios, eh Eh, yo A mí el último juego, no Pues a mí me ha gustado mucho Me gustó, pero... Quiso narrarlo de una forma tan inteligente Que se me hizo... Difícil de entender A ver, tampoco se le... No sé No, pero que al principio Está muy perdido ¿Sabes? Estamos hablando, lo digo, del Death Stranding Por si alguien no lo sabe Vale Que luego te aclaran Pero en Karmaland En Karmaland se puede jugar Death Stranding? Eh, sí Porque es un multiverso Claro, claro Debe estar en un cuadradito, ¿no? Vale Exacto Esto por aquí Uy, a mí me gustó La otra y el champán A mí me gustó Eso sí, lo odié durante un tiempo Lo odié Pero luego me encantó otra vez ¿Por qué? Porque... ¿Qué se te ha caído? Nada, nada, nada He cambiado de sitio el teclado Que estaba muy... ¿Ha hecho mucho ruido? No, bueno Lo justo Vale, a ver Esto no me gusta Vale, Mangel Dime Este cristal Le lo prefiero No, cristal no Ahí sí Está liado Aquí no Aquí sí Para que se nos vea, ¿no, Mangel? Sí, pero sin nada Porque así Puede apoyar el brazo Mira ¿Puedas apoyar el brazo? Apoya el brazo Ponga ahí la bebida ¿Sabes? Me pone una copa de vino Ahí, ¿sabes? Un quesito Vale, vale, vale Quítalo ¿Me entero de lo que te digo o no? Sí, quítalo ¿Y sabes qué voy a poner aquí? Pongo un vinito No, no, no ¿Sabes qué voy a poner? Sí, una botellita o algo Una botella de champán Eso, ahí te he visto Es como buena idea Si es que los costis funcionamos Los costis, los costis En verdad sí, ¿eh, Mangel? Es decir Cuando uno falla en algo El otro le... Soluciona Le soluciona Y no solo... Vas a flipar Este pequeño detalle Te va a gustar Mucho, además Si no estuviese contigo Tu cuarto sería Súper diferente Como es, ahora mismo Sería muy diferente Sería muy diferente Mangel Lo hubiese hecho con Willyreve Y sería cuadrado todo Con un árbol en medio Y ya está Y esto Ahí, ahí, ahí Con musiquita Perfecta Con musiquita Aunque ahora no te veo demasiado Pero es sugerente A ver Da igual, da igual Tú roleas la cabeza De que levanta la botella Lo otro Exacto, exacto Dices Lo único malo Es que si se cae El rayo que hace Encima del agua Me muero Pero bueno Me gusta entonces más así Sabes, como más Para que se vea todo Sí, sí, sí Está bien así De hecho No sé si quitaría No lo sé Esto, por ejemplo Pero quítalo un momento A ver cómo queda Simplemente quítalo Así Así no me parece malo, eh Tampoco Está como más abierto todo ¿Sabes? Está todo como tan delimitado ahí Y puedes poner si quieres Esto aquí Ponlo aquí Bueno, lo pongo yo Lo pones tú Da igual Vale Ahí Y ya estoy Así veo Y ya ahí veo ¿Te parece bien así o no? Yo lo veo bien No me disgusta Es como un toque así distinto ¿Sabes? Además, desde aquí parece un efecto óptico Mira Ponte aquí Ponte aquí Aquí Mira, mira para allá Está como un efecto así Como que no es Un cubo Está abierto Cerrado Como el efecto óptico este Que da vuelta Vale, sí, sí Necesitamos también No, qué te olvidamos Tú te has enterado Pero Está perfecto Y un espejo se necesita en el baño Aquí Es un baño un poco abierto No, es un baño Porque no tenemos No tenemos nada que ocultar Mi mujer y yo Hombre A ver Es un baño De estos íntimos ¿Sabes? Que puede estar libre Que no va a entrar invitado aquí A cagar Y dejar pitazo Va a estar tú con ella Con mucho olerada A sexo No sé qué es eso Vente aquí, Mangel Aquí en la terracita Vamos a despedir tú y yo Porque ha quedado precioso Me gusta mucho, eh, Mangel Me gusta mucho Igualmente que la gente Nos diga cualquier otra idea Que tenga El vestidor Que no cambiaría nada El baño a lo mejor Un cuadrito Un poco más de iluminación Pero vamos Que también lo haces tú A todas maneras Como quieras Exacto Pues, Mangel Lo demás está perfecto Lo demás está perfecto Ya está hecho, ¿no? Más o menos todo Sí, sí Ven aquí conmigo Que vamos a despedir Y te invito A que vayas a tu casa ¿Vale? A mi casa Es verdad Que tengo que ir a mi casa Es verdad Y compruebes Que ha podido pasar Durante ese tiempo Así que chicos Me estás poniendo Un mal cuerpo encima Pero bueno No, no, Mangel Por favor Esto va a ser Una videoreacción A la reacción De mi reacción Por Dios, Mangel Me duele la cabeza Me duele el piso contigo Aquí chicos Nos despedimos Si queréis Más vídeos de los cocis Que tienen que hacer Mangel ¿Cuántos me gusta? 210 210 mil Y si no Mangel Se va de Karmaland Cuidado que la gente Me odia Que no, que no Que broma Que broma Mangel no se va a ir de Karmaland Pero igual no Yo no me voy de Karmaland Mientras este Vegetta vivo Porque Vegetta es el único Que aquí Que me quiere Que me habla Que me ha preguntado ¿Por qué no he vuelto? Los demás son todos unos cabrones Los voy a poner Toda una bomba Esa bomba Mangel Vale Chicos Aquí no Les voy a poner toda una bomba Chao Chao Chao